y ahi la tenemos señores la salida de la crea extranjera que estamos preparando Santa Cruz también se volvió loca realmente toda la gente por el SIDA, LUCA, PISOR y bueno si son justicia realmente querida arquitecta si son justicia la querida general Julia sufre de Petito de Viejo ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡América! ¡El pueblo está contigo! ¡América! ¡América! ¡El pueblo está contigo! ¡América! ¡América! y ahi la tenemos señores la salida de la crea extranjera y ahi la tenemos señores Santa Cruz la gente se volvió loca realmente toda la gente por el SIDA, LUCA y todos Y bueno, si son justicia realmente. Querida arquitecta, si son justicia. Querida arquitecta, Julia C.P. Pequito de Viejo. ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡El pueblo está contigo! ¡América! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡América!